La tierra que yo quiero Esa cordillera hermosa que llevo en el alma y en el corazón Ese pétalo de rosa que llevo en el alma y en el corazón Cajamarca, Cajamarca, grita el viento en tembladera Dejó de los clarinetes, de porcón y celendín Tierra de amor y luna blanca Y de los baños del Inca Las ventanitas de Otusco, de Chumbil y el Cumpe Mayo Goyo, Cocha y Santa Cruz Bambamarca, Cajabamba, San Pablo y San Miguel San Marcos y San Ignacio y mi querido Jaén Brilla el sol en Yanacocha, brilla el oro de Atahualpa Y en el cuarto del rescate, brilla la luz de mi Perú Que Cutervo manda Chota, que Chota manda Cutervo Como el bandolero Penel, Miguel Manuel de Cajamarca Tierra de amor y luna blanca Y de los baños del Inca Las ventanitas de Otusco, de Chumbil y el Cumpe Mayo Goyo, Goyo, Cocha y Santa Cruz Bambamarca, Cajabamba, San Pablo y San Miguel San Marcos y San Ignacio y mi querido Jaén Brilla el sol en Yanacocha, brilla el oro de Atahualpa Y en el cuarto del rescate, brilla la luz de mi Perú Que Cutervo manda Chota, que Chota manda Cutervo Como el bandolero Penel, Miguel Manuel de Cajamarca Como el bandolero Penel, Miguel Manuel de Cajamarca Esta bella y dormida Cajamarca Que despierta con los rayos del sol Y la vista el azul de su paisaje Y la pinta la aurora y su arrebón Ella es la dama más hermosa Es la reina departamental Que ha sabido trocar, maravillosa Su leyenda en patriótico ideal Que ha sabido trocar, maravillosa Su leyenda en patriótico ideal Señorita Cajamarca, la novia de mi Perú De mil riquezas la barca y el semillero de virtud La que es buena y generosa Con todos los morasteros La norteña más hermosa Revestida de tondero Señorita Cajamarca Nunca te podré olvidar Porque eres mi tierra santa La luz de mi despertar Porque eres mi tierra santa La luz de mi despertar Señorita Cajamarca, la novia de mi Perú De mil riquezas la barca y el semillero de virtud La que es buena y generosa Con todos los morasteros La norteña más hermosa Revestida de tondero Señorita Cajamarca Nunca te podré olvidar Porque eres mi tierra santa La luz de mi despertar Porque eres mi tierra santa La luz de mi despertar La luz de mi despertar La luz de mi despertar Música 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 Música